¿Hay algún conflicto anterior de este proceso? Vemos en un video que la jefa de gobierno todavía, Claudia Sheinbaum, le reclama a Alfonso Durazo, no sé qué cosas. Estaba yo ahí a un lado. ¿Tú escuchaste todo eso? Está a un lado. ¿Cuál es el problema que hay ahí? Fíjate que yo ya no comenté con Claudia, porque no sé si ella reclamó la hostilidad con que fue recibida por un grupo que no era correcto, o si reclamó que no hubiese participaciones porque a mí Mario Delgado me había dicho que íbamos a participar y no sé si ella reclamaba porque íbamos a participar o porque no íbamos a participar. Ya no entendí yo, de verdad, lo digo con toda franqueza. Y yo tengo muy buena relación con Claudia, dicho, se sentó a un lado mío y luego le dijeron que se moviera y entonces ya no le pregunté, yo ya me quedé, ahora sí que como se dice popularmente, en ascuas. Es natural, hombre. A ver, a mí me preocupa más que eso, eso está correcto. Si yo te reclamo algo así de frente y todo, pues es mucho mejor que estas campañas que hay de intriga, de denuestro, de golpeteo, acompañados y compañeras y que no sabes ni de dónde vienen. Yo, por ejemplo, veo ataques fuertes a Marcelo, por citar un ejemplo. Y ahora que empiecen a ver en las encuestas en qué posición estoy, se me van a venir con todo. Entonces, yo creo que no debería ser. O sea, eso es incorrecto, es una contienda entre compañeros. A mí me parece que deberíamos tener altura de miras, que la unidad es muy importante. Yo ayer lo dije en mi discurso, lo he dicho siempre. Además, no solo lo digo, actúo en consecuencia. He insistido que Coahuila es una lección durísima de la necedad de ir separados, hombre. O sea, si fuéramos unidos los hubieras no existe, pero estoy cierto que hemos ganado. Entonces, no podemos dividirnos, es muy importante. Yo voy a hacer mi aportación y de verdad, yo creo que me están subestimando y que les voy a ganar.